Yeah, ojo cerrado Hace tiempo que toda mi vida está hecho un caos Me estoy arrepintiendo de todo lo hablado Mamá pregunta, sé que ando con cuidado y malvado Me he vuelto desde que no estás aquí Esto lo hice pa' que te acuerdes de mí Todas esas veces que me invitas a dormir Tú sabes bien que no íbamos a dormir Entonces no te hagas la santa si tú sabes que me sube Me sube, me sube, la nota me la sube Si le doy un beso es porque tiene tu perfume Dicen que he cambiado desde que salí con nube Dale mami, súbate que chingamos en el uve Súbete, súbete, la nota me la sube Yo como china oye así, mami, así sube Dale mami, súbete que chingamos en el uve En el uve, chingamos en el uve En el uve, dale mami, súbete que chingamos en el uve Chingamos en el uve, si le doy un beso es porque tiene tu perfume Con la cazón de la foto, queda pocos en la sol Oh, casi nunca puedo verlo, no yo como va a guarder No, como un mate me fuma, yo soy tripa como tú na' Yo soy duro, no lo he corregado, si me llegas a la cura Tanto tiempo craneando la billeta en el celular Me pido en el pantalón, si no lo beso pa' buscar Si arrimaba algún día voy a lograrlo No me caigas de la mala salvando, yeah Baby, traigo ronda la mente Hace que me pierda la gente, yeah Dilla ronda, no pienso detenerme Sin tu mano caigo contra temente Si tú sabes que me sube, me sube, la nota me la sube Si le doy un beso es porque tiene tu perfume Me siento cambiado desde que salí con nube Dale mami, súbete que chingamos en el uve Subete, sube, la nota me la sube Lo juego ha chinado y así, mami, ya se sube Dale mami, súbete que chingamos en el uve En el uve, chingamos en el uve En el uve, si tu mano caigo contra temente Chingamos en el uve, si le doy un beso es porque Caigo contra temente